Ya tenemos los tres capítulos, el de Sonic, el de Shadow y el de Silver completados No al 100% básicamente el logro, pero completados, 100% de la historia Y ahí nos queda solamente el último episodio Y para quien no le guste, este es Sonic Adventure 3 nomás Y quien no lo quiera aceptar, este es Sonic Adventure 3 Ya gente, vamos a comenzar de una vez por todas con esto Let's go Mephilus No 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 sony sony carajo leo Cuando no puedes confiarle en nadie en el trabajo y te toca hacerlo por ti mismo. Sí, Elise. No llores. No importa lo que suceda. Oh... no. Noooooooooooooooooooo! Heheheheh. Finalmente, la caja se r Iblis. A la última vez que te pueda acompañar. Iblis! Ahora, Chaos Emerald, es hora de la última llamada de corte. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es debido a esa luz? La Emerald Chaos ha desaparecido. ¿Silver? ¿Qué estás haciendo aquí? Esto es todo tan confundido. Todo es debido a Solaris. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está la manipulación de Mephiles? ¿Sonic? No, no piensas... ¡Sonic! Mephiles jugó a todos por malas. ¿Qué pasa? 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 Tiene que haber un camino. Si dices que exista en el pasado, presente y futuro, los destruiré todo por una vez. Probablemente. Podría haber sido posible, si estuviera aún vivo. ¡Sonic! 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 ¿Qué pasa? Me siento... la presencia de Sonic en el viento. No creo que aún no está muerto. Estoy segura de ello. No es demasiado tarde. ¡Por supuesto! Vamos a llamarlo de vuelta con el poder de las Esmeraldas Caos. Focuse tus pensamientos en usar su poder para hacer este marido. Puedes hacerlo, princesa. ¿Puedo? Estabas el vehículo que usó para cerrar Iblis. Deberías ser capaz de usar el poder de las gemas para rescatar la alma de Sonic. ¡Sonic! Voy a seguir. ¡Nos hejado, Castillo! ¡Sonic! ¡Nos hejado! ¡Cuidio! Tendránlos todos en tiempo, tendrán que dividirlo. Voy también, porque es para Sonic. Así que, Elise, cuídense por él. ¡Sonic! ¡Tenemos que acceder a la caja en la caja! Bueno, como tengo que encontrarla... Si supiera ser donde está, sería más fácil saber cómo llegar. Pero como la tengo que buscar... ¡Conchito madre! ¡Espugnio en mi cara! Voy a tener que empezar desde cero, ¿no? Con Tails y todo eso. ¿Alguien más escucha los efectos de sonido de agua? Esto no es arena, weón. Es agua. ¡Lol! Vamos, otra vez desde el principio. ¡Oh, F! ¡F! ¡Sin más! ¡Ah! ¡Sonic! ¡Tenemos que encontrar el caos en la caja más pronto! ¡Vantájale rápido! ¡Vantájale rápido! Pensé que era una vida. Las vidas sí que son las que valen la pena. Las vidas sí que son las que valen la pena. Y esto han ido. Los vidas sí que son las que iba a matar. Aquí están los venidos. Y llevan los あaristas siempre. Pero bueno ya no se ven, ¡ się dzieje! No, no! No, no, no. No, no, no... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Aún me agarra este anillo. Espero agarrar unos cuantos sonidos. Primera vez que me pasa eso con este bicho. Agarra un anillo. Agarra un anillo. Si me creen no tengo idea como iban los niveles y los jugué hace nada. Pero ahora que los veo es como, bueno, recuerdo la imagen que soy. Tengo que bajar acá por estos anillos. Bien. No te creo. Te voy por el lado. Casi. Oh... No te voy por el lado. Vamos. No te voy por el lado. 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 Van a esperar que aparezcan, porque aquí me sale mas a cuenta que verlos, que no verlos. Lo que me pueden aparecer en la cara. ¡Uy! Con calma, esto se lo traga, bien, acápate, estos se mueren por la distorsión en fallo de temporal siempre puedes saltar por el baldecito y lograr algo, perfecto, vamonos, lo voy a poner aquí y lo que busco está al final, uff, vamonos escalo bien alto y me voy volando hasta acá ahora para acá ahora para acá ahora para acá y llegué listo hay quien buscan, yo no estoy aquí bien correle, correle, correle se me olvida que está esa wea ahí listo, vamos de aquí alguien me explica por qué en este juego Amy se puede hacer invisible no es que me disguste, de hecho me parece eh uff, bueno novedoso cae con no te basta, bien, perfecto me dieron me dieron pero no me importa bonk me voy a bonquitirlo otra vez estos no me ven no me sienten Amy, presidente estoy viendo esa wea ahí ah justo justo se quita el invisible a punto de tocar la esmenaza despeguida también que esoinko pero no es que casi obil ¡Ouch! ¡Ouch! ¡Ya! bien bufa eso es trampa, pero vuela no podía agarrar el ring alcohiri, verdad? me cago en todo! en serio? solo quiero tirar hacia donde quiero pero la cámara me juega una mala pasada weon pájaro, pájaro, vale ufff y 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 Tengo una maniqueta acá Listo... Trabajas a saca Si no fueron los únicos que vieron esa wea, yo también No agarres eso Apúrate antes de que salga la wea Bueno, que chucha acaba de pasar Oh, gracias, 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 gracias No, gracias Supongo que fue todo Una vez de bendito sea que lo terminé, wea No Oh, Chaos Emeralds Gems of Miracles Please heed my call I wish to save this world I wish to cleanse my father's sin And I wish to talk to Sonic Once again You have given me so many things Now it is my time to return the favor I care not what happens to me But please heed my voice Sonic Come back To me To us Thank you, Elise Thank you, Elise I'm sorry I wish to get out I wish you could To be the best Are you? Not enough I think If I think No, no, no No, no, no I miss No, no, no No, no No, no No Porque Sonic tiene las siete esmeraldas, pero hace que los otros dos se transformen. Pero yo no leo los cómics, así que no puedo saber. Solaris. Vence a Solaris. El cuerpo de la luz es el signo de una forma de superdimensionista. El ataque de la normalidad va a trabajar en él. Él comienza a comer dimensiones para la noche. Pero debería haber algo que va a encarar a él en esta dimensión. Esos son los rayos de la luz que pueden ver en su cuerpo. Si todos esos son destruidos, puede ser derrotado. Todos, necesitas las ruedas para permanecer en una forma de super. Pero mantener esta forma consumir las ruedas. Recuerda que no se salga de ruedas. Si estás saliendo bajos, utiliza el botón de triángulo para cambiar a alguien. ¡Es todo tú, Shadow! Entendido. Creo que no puedo hacer nada con Chow todavía aquí. Silver, es tu hora. No hay nada. El final está. Preparate para encontrar tu duele. Con Silver, sigue. Joder Joder Coge, coge, coge Joder No va a cambiar Joder Joder Que sea Joder ¿Cómo lo tengo qué hacer? Con Silver, deduzco que tengo... ¡Vamos a cuidar de esto! Joder ... Listo suficiente tengo que dejar que silver recargue en rings solo tengo que hacer algo de tiempo para que pueda silver recargar rings llegando a los 30 cambios 5 4 3 2 1 silver es tu turno lo hice estallar no, lo hice estallar, no, me estalló a mi lo cargo un poco de eso joder cambia ok no puedo chocar esa roca, tengo que esperar, tengo que hacer tiempo para que silver recargue tranquilamente no puedo hacer mucho con shadow, todavía vamos a consumir a shadow todo lo que se pueda indo ya no Mientras no choque con nada más. ¡Hey! ¿Tienes energía de ring? ¡Bien! Use el botón de triángulo para cambiar. ¡Ok! Pero queda chido. Así que lo usamos. Joder. Sería chido igual que todo. Sirvieron en parte. No hay una. Chacérselo. Es tu turno. ¡Voy a cuidarte de esto! Póngate eso Joder, es que por eso no me muevo Disparo Le está doliando en el brazo que va ahí volando Vale un poquito, que va a disparar, estoy casi seguro Joder, cambia Tiene un brazo menos, lo cual es chido Joder Vamos a cambiar ya Carga Todavía no le hago suficiente Me falta destruirle el otro brazo para recién poder atacar tranquilamente Silver, es tu turno Me cuidaré de esto Bueno Bueno Toma eso Joder Último ataque Cambio Todavía no le rompo ese brazo pero ya va por la mitad casi Joder Es de todos tú, shadow Entendido Ok, se lo destruí Perdón Lo destruí Voy a cuidar de esto. ¡Vamos Sonic, ahora es tu turno! ¡Ok! Bien, es mi turno. ¡Muy divertido, Solaris! Ahí va otro. Mira, ahí recién sonó un sonido de golpe. ¿Puede seguir mi velocidad? ¿Eh? ¡Tortuga! ¡Joder! Creo que alcanzo uno más. ¡Vamos a cambiar al Shadow para no morir! ¡Vamos a cambiar al Shadow para no morir! ¿Lo absorbe? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a abrir! ¡Vamos a cuidar de esto! ¡Vamos a cuidar de esto! ¡Vamos a cuidar de esto! Creo que no va a ser tan fácil. ¿Es imposible de derrotar un ser super dimensional? No, algo es diferente. No, es Silver. Sí o sí. Es que bueno, hay tanta mierda que me dispara que no puedo agarrar todo. Vamos a cambiar porque si no... ¡Cambia! ¡Cambia! No, no puedo. Tienes que decir si o si, pero es que tengo que esperar para que recargue anillo. No puedo. ¡Hostia puta! ¡Está en ti, Sheld! Entendido. Ah, sí! Le doy conchado bien, wegan. Pero es que... antes no le di. Supongo que es muy situacional Las veces que le doy Cuando está disparando esta cosa Cuando está disparando esta cosa Le puedo dar con Chavo tranquilamente Cambia Joder, es que Cambia Cambia Y con Silver no puedo Con Silver es como pasar tiempo también Vamos a hacer tiempo aquí nomás Para que pueda regenerar Chavo ¿Qué le pegó? Joder Puedo aguantar o no No le hago daño Eso le dolió No, weón, pero Iba a cambiar Juntos Un rayo culado Va de 1 hacia mi Solo cuando dispara el rayo No, weón, puedo pegarle Vale Pero con Silver no puedo, weón Toma Eso le dolió, ¿no? Dispara Vamos a ver Joder Me lo comí Joder Si no le doy a la X Weón, me muero Dispara 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Toma! ¡Cambia, cambia, cambia! ¡Pero quería cambiar! ¡Suscríbete al canal! ¡Muévete! ¡Toma! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver Vamos a ver Vamos Esto se te está doliendo, eh Puta Cambia, cambia, cambia Este es el final, prepara para combatir a tu enemigo Silver, por favor, protege a todos los futuros Hace tiempo Silver, lastimosamente aquí te lanzan tantas huevas que no podías brillar huevas Justo, huevón Hey, ¿te usas la energía? Usa el triángulo para cambiarlo Estoy marchando el triángulo, huevón, ya cambié Rural, es mi turno, vamos a disfrutar, Solaris Esta es la hueá Oh, coche, tomare Con cuidado Me queda para un intento sin que me de, huevón Con muchos rayos en pantalla huevón No puedo Más chado, más chado, más chado, uff Creo que aquí me sirve más chado que otro huevón, más mochado Esto pega De nadie más ¡Listo! ¡Listo! Me hubiese gustado darle el golpe final con Silver si te soy honesto Lo que hacer! Te juntamos Y ya no... Una vez hubiese puesto Pero... Mira la verdad Es la verdad Es la verdad Ya no... La verdad y esta medalla por terminar el juego supongo obtener una medalla de oro de Soliana, todos los episodios completados la música del último episodio se ha añadido a la sala de audio, el último episodio se ha añadido a la sala de vídeo el último episodio se ha añadido a la sala de audio, la música del año el contexto de la escena de la película ¿Puedes destruirlo? No. Esa es la verdadera Solaris. Esa es la verdadera Solaris, la llave de la esperanza. Es tan hermosa. Cuando la llave ha crecido tan grande, nuestro mundo va a cambiar. Solaris nos permitirá controlar el tiempo y pasar a través de la historia. La gente va a poder rectificar los errores pastos. Y evitamos la tristeza. ¿Podemos ver a mamá? Sí, Elise. ¿Podemos ver a tu madre una vez? Lo que hace uno por amor. Esto es donde todo comenzó. ¿Quién sabía que una pequeña flama podría traer tanta devastación? Si sacamos esta flama, Solaris nunca existirá. Y luego nunca tenemos que preocuparnos sobre las flamas de desastre, ¿verdad? Pero nuestro encuentro... Tú y yo nunca nos encontrarán. Nunca hubiera sucedido. Para decir la verdad... No me importa lo que ocurre con el mundo. Elise... Just... Just smile. Ahora sé para que necesitaban bailarines. No me interesa. ¿Qué es eso? Bienvenido. No! No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Y se termino! Ahora sé para que les necesitaban bailarines ¿Qué aparecen aquí en los créditos? Técnicamente, Sonic 06 es canon y al mismo tiempo no Todo lo que ocurre en la historia no es canon Pero el hecho de que Sonic pase por ahí y esta ciudad exista, sí lo es Son de esas cosas raras Y no, no fue suprimimiento, me detuve bastante, el juego está buenísimo Salvo por la física, el juego es buenísimo Y sigo manteniendo que Silver es el mejor personaje, tiene el mejor gameplay de los 3 aquí De los 9 aquí Como es lentito, las físicas no lo condenan Técnicamente este es el juego de Silver, este es el Sonic Adventure 3 Pero como no es canon, entre comillas, se necesita el Sonic Adventure 3 y se necesita un juego de Silver Estoy hablando encima de la música Y aunque tenga copyright me la tengo que comer igual Porque yo dejo siempre los créditos en los comentarios En los comentarios, siempre dejo los créditos al final del último video Es necesario, la gente merece su reconocimiento Primero violín, segundo violín, primera viola, violín cello Ay no, creo que no reconocí más Faltaron algunas cositas que espero, vale Espero que en el Project 06 cuando el muchacho termine la historia de Silver Y no sé cuánto le tome hacer la final Que tal vez está haciendo la de Silver más la final Porque es cortita la historia final Es casi pura cinemática El chico los corrija porque Por ejemplo en una parte donde Amy se pone a llorar Faltaba el audio para hacerlo más dramático Y eso quedaba mejor No sé cuánto le tome hacer el audio para hacerlo ¡Gracias! ¡Gracias! Raimundo, si quieres verte todo el Sonic Unleashed, lo tengo en el canal, en videos. ¿Vale? Advance no creo, Sonic Rush tampoco. De hecho, si fuésemos a jugar otro Sonic después de este, tengo el Sonic Boom. Que ese sí que lo quiero jugar, pero sin buggearlo, obviamente. Sin aprovecharme de bugs que no lo hace divertido. Pero después de esto, tengo que continuar el God of War. Todo su tiempo, cuando salga el Sonic Fronteras, pues lo jugaré, junto con el God of War. No. Yo por mi parte, no es que no lo vaya a jugar, sino que hace rato quiero jugar los otros. Tengo juegos ahí que todavía quiero jugar. El Sonic Boom lo quería jugar hace mucho. Además que esos juegos los puedo jugar en la PC. Usualmente los que digo que quiero jugar más son los juegos que tengo en consola. Sonic Raider sí lo jugué. No sé si traje el modo historia al canal, creo que sí. No estoy seguro. No sé si lo hice con el Zero Gravity. No tengo idea, pero sé que los jugué. Son juegos que me los termino en un día. El gore no. Un momento de revisar tu canal. Que aun así tampoco es que sea la gran cosa, eh? Saludos, no tiene nada. Ven, la viva es un rato y está listo para ir. Porque ahora el reino de la noticia se empezó y es listo para las vacunas. Lo digo más que nada por el gameplay, porque al fin de cuentas el gameplay se basa en que tengo que terminar la carrera. Ya gente, dejo el tema de fondo y nos vemos al final. ¡Gracias! 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 No quedó como uno hubiese esperado. Es un Sonic Adventure 3 básicamente. Pero por corte de tiempo pues quedó como quedó. Diría que no tiene que ver el gameplay, no tiene tanto que ver sino que la física. La física es lo que caga el gameplay. Y para terminar este video barra directo voy a decir. Espero que la serie les haya gustado. Si te sí, apóyenlo con un like. Dejen su comentario abajo de qué opinan del juego. ¿Ya? Suscríbanse si no están suscritos para recibir todas las notificaciones cuando subimos un nuevo video. Ya sea de Sonic, de God of War, de lo que sea que vayamos a traer en el futuro. Y nos estamos viendo en la próxima. Adiós gente. Los quiero. ¡Gip! ¡Fuera! ¡Gip! 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 ¡Gip!